situado a orillas del danubio y al pie de la majestuosidad de los alpes se encuentra una de las ciudades más hermosas de europa central viena viena es una de las ciudades más emblemáticas de la música ya que aquí dieron conciertos artistas como mozart beethoven schubert brams y strauss y donde a excepción de mozart están los sepulcros de todos ellos aquí se encuentra uno de los museos más completos sobre el propio mozart también cuentan con una de las orquestas filarmónicas más importantes del mundo la filarmónica de viena además hoy sigue siendo una de las ciudades pioneras en los festivales tanto de música clásica como electrónica incluso de los géneros más extremos del metal tanto el museo de bellas artes de viena como el importantísimo palacio de bel de vere albergan una cantidad de obras de arte de enorme valor con trabajos de brugel rubens y rafael viena también cuenta con todo un barrio dedicado al arte el barrio de los museos un complejo vanguardista en el que encontrarás museos de arte arquitectura e historia toda una zona dedicada a un solo objetivo exponer arte la ciudad cuenta con dos espectaculares palacios realmente sorprendentes el palacio imperial y el palacio de chambrun ambos constituyen todos los atractivos históricos arquitectónicos y culturales más importantes del país otro de sus hermosos atractivos es el jardín tiergarten detrás del palacio de chambrun que tiene la particularidad de ser el primer jardín zoológico de la historia la capital de austria cuenta con un gran número de restaurantes de renombre que ofrecen exquisitos y únicos platillos típicos de la comida austriaca viena ofrece una gran variedad culinaria desde modernos cafés hasta clásicos bares y unos cuantos restaurantes vegetarianos además de chocolates dulces y exquisitos pasteles artesanales esta ciudad siempre ha tenido gran popularidad por dos bebidas muy especiales el vino y la cerveza dos buenas razones para pasar la noche en viena la arquitectura el valor histórico y cultural junto con la majestuosidad de sus catedrales te dejarán boquiabierto una de las iglesias más importantes de viena es la catedral de san esteban que con su antiguo diseño gótico que data del siglo 12 deslumbra la ciudad desde su mismísimo corazón también se encuentra la gran iglesia de san carlos que tiene su origen en el siglo 18 con un impresionante estilo barroco estas son algunas de las razones por las que viena debe estar entre tus destinos favoritos ya lo sabes los mejores destinos del mundo el mejor servicio y los mejores hoteles esperan por ti cumple tu sueño ganas de este maravilloso viaje y disfruta de las bondades que viene y home interior de méxico tienen para ti porque viajar es gozar la vida